El Gobierno ha enviado un avión militar a Níger que ha aterrizado este viernes en la capital Niamey para evacuar a los españoles que todavía permanecen en el país africano después del golpe de Estado. Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado que se trata de un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha volado en las últimas horas hasta el aeropuerto internacional de Niamey. El avión que acaba de aterrizar en la capital nigerina tiene la misión de traer a los españoles que siguen en el país y quieran salir, han señalado las fuentes del departamento que dirige Margarita Robles. A principios de semana el Gobierno informó de que había empezado a trabajar en la evacuación por vía aérea de los más de 70 españoles localizados en Níger. Cabe recordar que este jueves se llevó a cabo el primer vuelo de evacuación en el que viajaron más de una veintena de españoles, a los que se trasladó a París y se les dio un billete de avión para completar el viaje hasta España.